Hemos desplegado todas las misiones del Poder Popular, nuestra jefa de calle, nuestro jefe de comunidad, nuestra UVC, todo el sistema de misiones integrado para dar un abordaje integral, total, a esta comuna. Vimos nosotros a fortalecerla, a acompañarla y a protegerla, como el presidente Nicolás Maduro nos lo indicó y el gobernador Rafael Acaba. Desde el municipio Libertador, el plan de amor en acción, en atención a las víctimas del bloqueo económico, hoy inaugurando la base de misiones Rosa Inés, un logro más que pese a cualquier adversidad, nosotros aquí con el pueblo organizado seguimos dando la cara y la batalla junto al pueblo y con el pueblo. Al presidente Nicolás Maduro, al gobernador Rafael Acaba y al alcalde Oscar Orsini, bueno, estamos aquí dándole atención a los casos vulnerables de la comunidad y principalmente a las extensiones de las necesidades que tiene este sector Asentamiento Popular de la Trinidad.